¿Qué es el 25 de noviembre de cada año? Nosotros tenemos desplegadas 31 oficinas a nivel nacional donde las podemos apoyar. El llamado es precisamente eso, rompamos el silencio. Carla Guadalupe Andrade y estoy como jefatura de la delegación de la Libertad Centro Sur. Romper el silencio, más allá de una campaña, debería de ser la frase que todos y todas deberíamos de promover a nivel república, porque es así como vamos a prevenir la violencia de género para todas las mujeres de este país. La campaña nos está permitiendo acercarnos a la comunidad, mostrarle que la Policía Nacional Civil está preparada con oficinas especializadas para la atención de la violencia de género. De hecho, aquí en Santa Tecla contamos con una oficina. Tenemos también en Zaragoza, tenemos en el Puerto de la Libertad. Es decir, eso es solamente, por ejemplo, con esta jurisdicción que a nosotros nos corresponde. Las oficinas son especializadas. El personal está adecuadamente adiestrado para atender todo tipo de casos que tengan que ver con violencia de género. Romper el silencio significa dar un paso en la prevención y en decir no más a una violencia de cualquiera de las gamas que ya sabemos que la ley dispone en relación a violencia contra la mujer. Todos y todas los que habitamos este país, si no somos víctimas, sí conocemos a alguien. Y si conocemos a alguien, no nos quedemos callados. Rompamos ese silencio, acerquémonos a una unidad especializada de la policía, pidamos la asesoría. Hay teléfonos, hay cómo contactar a estas oficinas. Acerquémonos y ayudemos que esta persona, que esta mujer pueda ser asesorada y que le podamos ayudar con este personal especializado. La invitación es, todos y todas, si conocemos compañeros, compañeras, familiares, vecinos, amigos, lo que sea que esté a nuestro alcance y sepamos información, asesórela. No se quede callado, no se quede callada. Si rompemos el silencio, vamos a estar dando un paso importante para nuestro país en la prevención de la violencia contra la mujer. Hagamos el esfuerzo, hagamos el eco de esta campaña. No lo veamos nada más como una campaña con un tiempo determinado. Esto tiene que ser permanentemente manejado por todos y todas para ayudar a alguien que sí lo necesita. Mañana podemos ser nosotros los que sí vamos a necesitar de esta asesoría. Entonces, acerquémonos y conozcamos. El 25 de noviembre fue el día de la no violencia contra las mujeres. Y nosotros, en cumplimiento a la ley, tenemos un total de 31 oficinas desplegadas a nivel nacional, solo y exclusivamente para que las mujeres pongan denuncias por hechos en los cuales son abusadas, son agredidas, etc. Entonces, usted y yo, como somos hombres, difícilmente somos agredidos. Pero fíjese que en la vida uno siempre conoce a alguien que es víctima de violencia. Siempre. Y entonces, nosotros tenemos la obligación de orientar. Y entonces, en esta ocasión yo le quiero entregar esto, porque hemos colocado varios MUPIs aquí, donde ponemos todas las oficinas, todas esas direcciones y teléfonos que usted ve, son oficinas exclusivas para atender a mujeres víctimas de violencia. La campaña se llama Rompamos el Silencio, porque las mujeres deben de dar ese paso. Y a veces nosotros, los hombres, tenemos que propiciar que las mujeres puedan dar ese paso también. Pues la motivación a que denuncien cuando son víctimas de un hecho. A veces uno, usted, por ejemplo yo, puede ser que no seamos víctimas, pero es difícil que en la vida no encontremos a una mujer, a una niña, que ha sido víctima de un hecho de violencia. Y nuestro deber es apoyarlas y orientarlas. Casi siempre nos encontramos con personas, mujeres, que nos dicen, sí, es cierto, yo he sido víctima de una agresión, de una violación, o mi compañero de vida me agrede, pero yo qué puedo hacer, no puedo hacer nada. Y cómo no, nosotros incluso tenemos desplegadas 31 oficinas a nivel nacional para precisamente recibir de forma especializada a mujeres que son víctimas de violencia. Esa es la idea de nuestra campaña, que la gente conozca que nosotros tenemos oficinas desplegadas en todo el país para atender a mujeres. Así se llama la campaña, rompamos el silencio. Aquí están algunos teléfonos, por eso es que colocamos aquellos MUPIs, miren. Porque es parte de la campaña, del otro lado están todas las direcciones y teléfonos de todas las oficinas que tenemos en el país. Así que yo se lo dejo. Ok, gracias. Solo eso le quería decir. Me parece muy bueno porque, como podemos ver, los feminicidios están que a morir aquí en el país y también como dando la oportunidad a las mujeres de que se expresen para que tengan, como hay unas que tienen miedo, entonces me imagino que en ese transcurso se les da como la ayuda necesaria como para saber cómo identificar si tu pareja o alguna persona persona X, o sea, hombre, le esté dando como indicios de quererle hacer algo malo. Pues es la violencia en contra de la mujer, entonces hay que romper ese silencio de que la mujer no denuncia a su agresor. Yo la veo de forma positiva y muy buena, le diré, porque nuestro país y nuestras mujeres necesitan que las saquemos de acuerdo a que les enseñemos de acuerdo a la ley y las saquemos de la ignorancia, porque muchas de nuestras mujeres no saben prácticamente lo que tienen que hacer o qué procedimientos seguir porque nunca hemos pasado por dificultades así y cuando vienen a las vidas nuestras, uno se queda guau y ahora qué hago, ¿no? Entonces necesitamos educar a las personas de nuestro país, necesitamos ayudar a las mujeres para que puedan defenderse y puedan defender a sus hijas también y que no estemos criando hijas codependientes ni del machismo del que vivimos aquí, ni de la violencia intrafamiliar y aprender a utilizar las leyes que nos han, que han hecho a favor de cada una de nosotras las mujeres. Gracias.